Era sin sentir como mi idiotez Mi valor sucundente desaparece Nunca más podré confiar en ti Vas a sonreír y luego mentirás Hay adyugues, muy pocas palabras ¿Qué exámenes dices conmigo a tu lado? Ya no sé, ya no sé qué era así Para atender, dime adiós Caminaré, mi amor, nuestra relación No puedo más, perderé lo que yo amé No te caes, ahogar este recuerdo Bebiendo por ti y por mis penas Qué tonto fui No te caes, ayúdame